Es hora de qué? De la escuelita, de estudiar, pero sobre todo de divertirse con la maestra Solcito. ¡Escuelita! 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 Ay, oigan, yo estoy suspirando porque pienso en un día del amor y la amistad. ¿Qué van a hacer, muchachos? Ah, yo nada, no tengo novia, no tengo amigos, no tengo novia. ¿No saben dónde encuentro mujeres que quieran salir? Ay, pues veo una cárcel femenil, güey, ahí todos quieren salir. ¡Ah, silencio, pelotudo! Yo soy la profesora Solanchi de Teriño, me gusta que me digan... ¡Solcito! ¡Solcita, solcita! ¡Ay, ay, me duele aquí, no me hagan enojar porque me duele aquí! No se preocupe, si le duele aquí, pásese para acá. ¡Ay, madre! ¡Chilín, Dios, silencio! ¿Quién aventó eso? Vení, Ernesto, vení, 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 acá. Vení, rápido, que se me vio el tiempo de... ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Qué estoy diciendo que me duele acá? Porque se me salió un hueso, pibe. ¡Ay, se me salió un hueso! Pues alcáncelo, no se le vaya a ir. ¡Sí, sí, 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 sí. ¿Qué tienes, querido? Oiga, fíjese, aquí iba yo en el parque. Sí. Y me encontré a una muchacha sin bikini, ya sabe, en bicicleta. Y me dice, ¿sabes? Voy a cerrar los ojos Y quiero que me agarren lo que quieras Y que le agarre la bicicleta ¡Ay, qué me hace ocurrir! ¡Si lo pudo! ¡A mí! ¡A mí! O sea, en buena onda eres en una eco, güey O sea, repites varias veces en una cara ¡Bueno ya, silencio! ¡Ernecio! ¿Por qué llegó tarde? Pues es que ya ve que trabajo en una funeraria Entonces fue un fallecido Y que me pidieron que lo llenara así Con un tambo de crema ¿De crema? Pues sí, me dijeron que lo cremara ¡Ay, no! ¡Eso es un pelotón! ¡No, no, no! ¡Andrita! ¿Sabes qué? Es que yo tengo uno peor, maestra ¡Ay! No creo Va un barco de vela Sí Y que sopla el viento Y se apaga ¡Ah, no, no! ¡Erne, sí, la canción! ¡Era nalga! ¡Le voy a dar! ¡Silencio! ¡Ernecio! ¡Ernecio! ¡Eh! ¡Ernecio! ¿Cómo me contestó? ¡Mande! ¡Ernecio, querido! ¡Ernecito! ¿Podés decirme qué tipo de piedra es esta? ¡No sé! ¡No sé! ¡Basalto! ¡Basalto! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ah, no! ¡De verdad! ¡Ay! ¡Silencio! ¡Silencio, pelotudo! ¡Ustedes qué se ríen! ¡Pero yo no tengo ni texto! ¡Silencio! ¡Aquí está la prefecta Sharon y me está diciendo que le estés fuerte! ¡Pero yo no dije nada! ¡Aquí, maestra! ¿Sí? ¿Sabes cuál es la pedra del adolescente, güey? ¿Cuál? ¡No me digas, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál? ¡Cuál, querida! ¡La pedra del adolescente sagradito, güey! ¡Ay! ¡Esto es otro nivel, güey! ¡No, es otro nivel! ¡Ay, ya! ¡Ay, Raulito, querido! ¡Te voy en primera fila! ¡Acercate! ¡Ya! ¡Ya! ¿Puedes decirme tu investigación, querido? ¿Usted sabe por qué? ¡Hija de bien! ¿Usted sabe por qué se murió el Capitán Garfio? ¿Por qué? Pues porque le dio comezón y se rascó uno de los gruesos en el codo. O sea, aquí y ahí se mochó. ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Iban, yo le quiero que me salga! ¡Ya, hombre, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Por Dios! Ya se rompió la regla. Querido, me voy con mi consentido. ¡Tay, veinte! Querido, trae mi investigación. Sí, traigo mi investigación. ¿Quiere saber usted qué fue lo mejor del super tazón? Sí, querido. Le lo voy a enseñar. Ponga mucha atención. Lo mejor del super tazón fue esta oreja porque, mire, aquí lo agarra muy cómodamente. ¡Sí, creatividad! 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 ¡No, perdóname! ¡Vean lo que es creatividad! Y usted deje de meterme la mano bajo la falda porque le voy a dar más fuerte. ¡No! ¡Es que yo creo que estuvo! ¡Fabier Ochi! ¡Dene! ¡Por esta! ¡Por esta de pie! ¡Ay! ¡Investigación! Sí, se lo voy a dar y rápido. Sí, rápido. ¿A quién le va en el Super Bowl el gordo de Molina y la Sheila? ¿A quién? ¡A los empacadores! ¿Por qué? Porque a cada rato le empacan, pero de comida. ¡Ay! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Miren! ¡Miren, profesora! ¡Mi investigación! ¡Maestra! Yo clasifiqué a mis compañeros. ¡Sí! De acá para acá son nacos, güey. Y de aquí para allá son talados. O sea, tú sos naca. No, no. De aquí para allá son talados. Y de acá para acá nacos. Ernesto, vas tú, güey. De aquí para allá son nacos. O sea, que a mí no me digas nacos, ¿qué te pasa? No, ya, dale, 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 dale. Bueno, ya, ya, silencio, pibes, silencio. ¡Raulito, Raulito! ¡Mande! ¡Ah! Deja de verme los calzones. Porque después la gente dice que lo hago a propósito. Si me están metiendo aquí la mano, yo te pegué. ¡Ya, Raulito! ¡Ya no me peguen! ¡Ah! 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 Aberrucci. ¡Dígame! ¡Ah! De música, querido, por favor. ¡Dígame, dígame, dígame! ¡Dígame, dígame! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Ah!